Cómo alistar una maleta del parto, qué llevar para ti, qué llevar para tu bebé y qué llevar para tu pareja también, para que tengas todo completamente listo en el momento del nacimiento de tu bebé. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co, soy Paola Pimiento, enfermera fundadora de Maternar.co. Si quieres aprender sobre tu embarazo, sobre el parto y sobre la lactancia materna, te invito a que te suscribas dando clic aquí en el icono de la esquina para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a seguir subiendo para ti. Vamos a empezar entonces a listar las cosas para el bebé. Básicamente las cosas para el bebé hay que dividirlas en dos partes. Una parte de la ropa o de lo que vas a listar lo vas a entregar en el momento que estés en sala de partos para que le coloquen más inmediatamente cuando él nazca. Y otra parte de las cosas que vas a listar son las que vas a guardar para cuando estés ya en habitación, para cuando a ti ya te dejen en habitación conjunta con tu bebé y pues ese día o al siguiente día, mientras te den la salida, pues le vas a colocar esas cosas. Entonces vamos a empezar primero con lo que debes entregar en el momento de sala de partos. Para tu bebé vas a necesitar una cobija muy gruesa. Busca una cobija grande que lo pueda realmente envolver completo de cabeza a pies y que sea de una tela bastante, bastante suavecita y muy gruesa porque realmente va a necesitar ese abrigo. Vas a entregar pañales de recién nacido. Normalmente piden dos o tres pañales de talla recién nacido. La ropa para entregar en sala de partos para tu bebé entonces debe constar. Primero puede ser un conjuntico así de pijama completo que sea complejo también en los pies en tela muy suave y muy abrigadorcita. Debe llevar debajo también una camiseta o un mameluco como estos en terizo para colocar debajo de primero. Debe llevar también gorro porque los bebés en esos primeros días pierden mucho calor por la cabeza entonces siempre se les pone gorrito y un par de medias. No importa que el conjunto o el pantalón tengan los pies así completos como este. De todas maneras debes llevarle el par de medias. Este conjunto completo junto a los pañales y a la cobija los vas a entregar todos en un solo paquetito en sala de partos. Lo puedes llevar así enrolladita. La ropa dentro de la cobija en sala de partos la enfermera la va a revisar y le va a marcar con tu nombre para saber que este es el paquetito del nacimiento de tu bebé. O también lo puedes colocar en una bolsa transparente marcada con tu nombre para que también entonces puedan tener las enfermeras y ponerlo en tu camilla y saber que es la ropa de tu bebé. Cuando ya estés con tu bebé entonces que debes alistarle a él. Debes tener entonces también para ese momento otra cobija también grande, muy gruesita como esta bien grande que lo pueda envolver porque pues se puede ensuciar, se puede manchar entonces es necesario llevar una o dos cobijas más. Otra cosa que vas a necesitar también son dos muditas de ropa más como mínimo. Puedes llevar más tres o cuatro muditas de ropa para tu bebé porque en cualquier momento se puede orinar, se puede hacer popó, se puede salir y puede ensuciar la ropa. Camisa para debajo como esta o mameluco, debe ser pantaloncito, debes llevar un saquito porque recuerda que es bien frío y él necesita una ropa además, una capa de ropa además de la que tú tienes, debes llevar gorrito y por supuesto las medias, así la sudadera tenga aquí las medias en los pies, igual debes llevarle medias. Una buena práctica que es guardarla toda completita en este tipo de bolsa cíplica. Entonces se puede llevar en estas bolsitas resellables y de esa manera la persona que te esté ayudando en sala de partos no va a tener que sacar todo de la pañalera, toda la maleta o desordenar o cambiar de pronto como tú las organizaste. En cambio si las llevas así en paqueticos pues ya cada paquete tiene completa la moda de ropa que necesita tu bebé. Vas a necesitar también para él pañales, de 15 a 20 pañales para los dos días, a veces gastan 6, pueden gastar 8 por día, pueden gastar un poco menos, pero pues más o menos tampoco es que te tengas que llevar el paquete de 30 porque pues llevarías una maleta muy grande. También hay que llevar entonces el paquete de pañitos húmedos y por supuesto la crema para aplicarla en la colita y evitar rosaduras o quemaduras. Y otra buena práctica para hacer con tu bebé es llevar siempre este tipo de toallitas pequeñitas, por ejemplo para limpiar la leche cuando lo estés amamantando, por ejemplo para limpiarte tú también los senos o la pequeña vómito o regurgitación que él pueda tener, es bueno tener varias de estas toallitas y llevarla. Como ves a tu bebé no hay que llevarle a sala de partos ni champú, ni jabón, ni cremas, ni nada de esas cosas porque allá no lo van a bañar, ya lo vas a bañar cuando esté en casa en el momento que tú quieras, así que cosas de aseo como tal para tu bebé no hay que llevar. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.